Hola, yo soy Nicolás Lista, soy médico especialista en clínica médica, terapia intensiva e infectología. Hoy quería hablarles de los beneficios de realizar Taekwondo. Todos saben de que el Taekwondo produce mejoría en la musculación, en las articulaciones, pero más allá de estos beneficios, produce mejorías en la salud. Realizar Taekwondo genera aumento de endorfinas que producen una sensación de placer. Realizar Taekwondo mejora la capacidad cardiovascular, mejora la capacidad respiratoria y disminuye la probabilidad de otras enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, infarto, muerte súbita y obesidad. La obesidad también es una pandemia y como esta, la del coronavirus, disminuir la obesidad ayuda a disminuir la probabilidad de que una neumonía por COVID-19 evolucionan a una neumonía grave. El Taekwondo es mucho más que un deporte. El Taekwondo es un arte marcial que nos ayuda a concentrarnos y a vencer distintos obstáculos. Nosotros estamos viviendo una pandemia y esta es la oportunidad de mejorarnos a nosotros mismos, adaptarnos a esta situación adversa para poder vencerla. Una vez más, los invito a realizar las clases virtuales. Un beso grande y hasta pronto. Un beso grande y hasta pronto. Un beso grande y hasta pronto.